Música ¿Qué hay gente? Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a World of Tacos Hoy estamos en el garaje con el T-25 anti-tanque T-25 AT Anticarro americano de Tier 7 En lo que se le podría llamar La línea de anticarros sin torreta No debería ser bien menos así Porque el primer anti-tanque americano no lleva torreta Pero a partir del Tier 4 Y con una segunda oportunidad en Tier 6 Es donde tenemos el momento de decidir Si vamos a ir a por el anticarros Tier 10 con torreta El T-114 O si vamos a tomar la línea de los anticarros sin torreta Que llevan al T-113 Es una decisión importante Porque obviamente el estilo de juego al tener torreta o no Cambia totalmente la forma Digamos esta línea sería la más convencional En lo que se refiere a anticarros Y esta línea pues es un híbrido entre Anti-tanque Pero con movilidad y ventajas de un tanque pesado Lo que pasa es que no tienen los blindajes del tanque pesado O sea que Bueno Es torreta No torreta Ahí está vuestra elección Una vez estáis en el T-25 ya no hay vuelta atrás El T-25 en sí Es un tanque que tiene bastantes peculiaridades Y está un poco fuera de lugar Porque el T-25 Su predecesor es un antitanque con torreta Y su sucesor es un antitanque sin torreta Pero que no tiene absolutamente nada que ver Con el propio T-25 Es decir Este tanque El T-25 No tiene nada que ver Más que los cañones iniciales Con este tanque El T-28 Son absolutamente diferentes La forma de jugar es absolutamente diferente Los puntos débiles y fuertes son totalmente opuestos Entonces Claro Nos encontramos con un tanque que funciona totalmente diferente Al tanque que le precedía Y que el tanque que le sucede funciona totalmente diferente a este tanque O sea es un poco Este antitanque es muy ruso La forma de jugarla es muy al estilo ruso Es decir Aprovechando el pequeño tamaño El juego nos proporciona un bonificador de camuflaje muy importante Entonces El sistema de juego se basa en disparar desde posiciones En camuflaje Tras arbustos A larga distancia del enemigo Y cuando se echa alguien encima Aparecer prácticamente de la nada Porque no nos han detectado Gracias a nuestro camuflaje Y machacar al que Aunque se haya decidido acercarse Entonces ¿Qué pasa? Pues resulta que este antitanque El ruso premium Es lo más parecido que habéis encontrado en el juego A este antitanque Lo cual resulta un poco chocante La verdad Que dos ejércitos tengan dos tanques prácticamente iguales Pero es la realidad Está claro que el ruso tiene más pegada El cañón pega más fuerte Pero Los tiempos de recarga La precisión Todo, todo, todo Los hace vehículos muy parecidos Incluso los valores de armadura Que no hace falta Ni el tank viewer Porque son realmente mediocres Pero Bueno Ya llegaremos a eso Ya lo miraremos en más detalle Cuando lleguemos a su punto Como decía Es un tanque tier 7 Con 840 puntos de vida Que es poca Porque es un antitanque Son vehículos bastante frágiles Por ejemplo Ahora sí que me venga a la cabeza El IS ruso tier 7 Tiene 1250 puntos de vida Pero Estos 840 Están en la media De lo que serían los Los vehículos de la competencia Por ejemplo Si no contamos a los ingleses Que tienen muchísimas vida y armadura Porque son mucho más lentos Y vulnerables 850 puntos El Jack Panther Si nos vamos a La France ¿Dónde estás? Aquí 820 Siempre los franceses Siempre son un poco más frágiles Pero fijaos que no por mucho Los rusos también ¿Dónde estás? El Su-152 870 El tanque es relativamente grande Y móvil O sea que Pero como veis Estos 840 Están en la media Es correcto La relación peso-potencia Es la primera De los aspectos interesantes Y que lo hacen Diferir totalmente De su sucesor La relación peso-potencia Es mucho más que correcta Porque Si ahora le quito Yo el equipamiento Pero con el equipamiento Habitual que yo monto A la mayoría de mis tanques Este tanque pesa Unos 40 toneladas Impulsado por un motor De 300 caballos Nos da una relación Peso-potencia De unos 15 17 O 18 caballos Por tonelada Lo que está bien Son niveles Superiores a los tanques medios Con lo que Estos 56 kilómetros por hora Los superará Sin problema No los superará Los alcanzará Sin problema Subirá por cuestas De forma bastante competente Porque es un tanque Moderadamente ligero O sea que Es fácil subir cuestas A 20-25 kilómetros por hora El giro de chasis Es correcto No es ninguna maravilla Pero está bien 30 grados por segundo No está nada mal Por ejemplo Si lo comparamos Si volvemos una vez más A la competencia No lo tengo El Su-152 Yo no lo tengo Pero si le echamos un vistazo Al Su-152 Aquí veremos Giro por segundo ¿Dónde estás? 20 grados O sea que El alemán es bastante más móvil Eso sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 30 grados Igual que el americano O sea que Como vemos La movilidad Correcta Si se nos echa Un tanque medio Encima Un tanque ligero Tendremos nuestros medios Para defendernos La equipación Una vez más también La mejor palabra Para definirlo Es correcta Está en la media 350 metros Es lo que cabe esperar Ya de estos tanques De tier 7-8 Ya los 300 Han pasado de largo Algunos podrán llegar A los 400 No es el caso De este 350 615 Alcance de radio También La norma Es lo que toca No cabe esperar Menos de estos vehículos La armadura Como digo Es muy de antitanque ruso Es decir Es inexistente 88 milímetros Solo nos permitirá Rebotar proyectiles De los tanques medios Y ligeros Que estén a larga distancia Y que nos disparen Por el frontal 88 milímetros Con esta inclinación Efectos prácticos Estamos hablando De unos 130 milímetros De armadura 140 Eso Desde luego Cualquier tanque pesado Que nos preste atención No tendrá ningún problema En superar esta armadura La armadura La lateral 76 milímetros Más las orugas 96 Pero totalmente recto Y la posterior Absolutamente inexistente 38 milímetros De espesor Cabe decir Que este frontal Fijaos que prácticamente Tres cuartas partes Del frontal Lo ocupa el mantelete Del cañón Este mantelete Del cañón Como la mía Y los tanques americanos Es impenetrable Son dos capas No lo vais a perforar Ni con el cañón De un IS-3 Es decir Para lo que se tiene Que enfrentar este tanque Este mantelete Conseguirá muchos rebotes Especial atención A los tanques Que nos disparen Con munición explosiva Aquí está el conductor Aquí el artillero Aquí el comandante Es fácil perder tripulación Con este tanque Pequeñito Y desde luego Un proyectil de artillería Significará el fin De nuestro vehículo Debido al enorme bloque Del motor Con absolutamente Cero milímetros De ventilaje No recibáis La atención De la artillería Toda esta explicación Que estoy dando De perfil bajo Camuflaje Movilidad Evitar fuego Nos lleva A la forma De utilizar El tanque En sí Este tanque Como digo Es muy ruso Es decir Lo que quiere es Estar cubierto Tras un buen arbusto Y si puede ser una piedra Al lado Para esconderse Durante la recarga Que no será demasiado extensa Y desde allí Castigar al enemigo Cuando hace falta Nos ponemos en marcha Y saltamos sobre el enemigo Para machacarlo Para acabar con un enemigo Que esté herido Un tanque medio Ligero Que sobrepase Nuestras líneas Y vaya por nuestra artillería En ese momento Si que tenemos que luchar A combate cuerpo a cuerpo Si que tenemos que dar a conocer Nuestra posición al enemigo Y allí prácticamente Lo único que nos salvará Es la suerte Y el perfil más bien Reducido de este vehículo Y que con suerte El enemigo se centre En tanques más peligrosos Que nosotros En cuanto a armamento Este cañón está muy bien Es extraordinariamente Cómodo de utilizar Debido a esta velocidad De apuntado Sobre todo yo Acostumbrado a los cañones rusos De 3 segundos y pico De apuntado O 2 con mucho 1 con 7 Realmente da la sensación De que apunte A la velocidad De la luz El ratio de fuego De 6 disparos y medio Nos da un tiempo De recarga De unos Si tenemos hermanos De armas Y el cargador La barra de carga Que diga Estamos recargando Cada 8 segundos Es decir Cada 8 segundos Más o menos Soltamos un proyectil Con 200 milímetros De penetración Y 320 milímetros De daño potencial Eso está muy bien Para Tier 7 Obviamente No tiene La alfa El daño Primario De los rusos Pero 320 está muy bien La penetración Es más que suficiente Para enfrentarse Con casi cualquier cosa Que nos encontremos Sobre todo en Tier 7 y 8 Tier 9 Ya hay blindajes Un poco extremos La precisión Es mediocre 0,38 No mucho Pero ayuda mucho Este tiempo de apuntado Siempre hará que el círculo Esté muy cerrado Con lo que En parte Enjugaremos El déficit de precisión Si lo comparamos Con Por ejemplo Como tendríamos que jugar Un tanque ruso Que tenemos que esperar A que apunte Ese tiempo de apuntado Tan lento Para sacar El máximo provecho De la mínima precisión De los cañones rusos En cuanto a equipamiento Yo ya os lo he desmontado Pero al ser un antitanque Sí torreta A pesar de que El ángulo del cañón Es bastante generoso De unos Más o menos Este cañón Se puede girar Hasta aquí Y hasta aquí No, no tanto Quizá así Y así Sí, más o menos Son unos 40 grados Más o menos De recorrido del cañón Como siempre Con los tanques americanos Mucha inclinación superior Más o menos así Mucha inclinación inferior Más o menos así Por encima de sus rivales Lo que le hace Un tanque muy fácil De manejar Sobre todo En combate cuerpo a cuerpo En la que se nos echan encima Y entonces queremos apuntar A la parte baja De los tanques enemigos Este cañón No tendrá ningún problema En conseguir eso Y bueno Pues como he dicho El equipamiento Al no tener torreta Al tener que moverse La red de camuflaje Y los binoculares Prácticamente Pierden el 80% De la utilización Porque a la que tenemos Que ajustar el disparo Y mover el chasis Esto se anula Y esto se anula Yo personalmente En este tanque He llevado mi equipación Más ofensiva Con la barra de carga La ventilación Que me gusta mucho Y llevar ventilación En todos mis tanques Todos los que puedan llevarlo Y el cierre de la retícula El cierre de la retícula Si bien no es tan importante Pues 1,7 segundos Ya es muy rápido De por sí Y nos lo podríamos permitir cambiar Por la red de camuflaje El telescopio binocular También estaría bien La verdad Pero Yo creo que os pasaréis Mucho rato girando El tanque Si bien el momento De girar Y perder el efecto De la red de camuflaje No es tan grave Si que lo es el perder Lo binocular Porque muchos enemigos Desaparecerán del mapa O sea que Yo personalmente Me pondría Red de camuflaje Barra de carga Y ventilación Y en cuanto a habilidades De la tripulación Pues una vez más Lo mismo A pesar de que ya la tengo Transferida al T28 Camuflaje Y mentor Para el comandante Cuando lleguen A los 100% Sexto sentido Almacenamiento seguro Y estos dos tíos Con camuflaje Y empezáis a entrenar Lo que queráis Mentor Otra vez Para el comandante Para el almacenamiento seguro Darle camuflaje Y estos dos tíos Reparaciones Realmente Este tanque Necesita poca cosa Para funcionar No necesita Una capacidad De giro adicional No se atasca mucho En el terreno Es decir El viaje suave No le hace falta tampoco Así que Camuflaje 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 Cuando lleguéis Al T28 A diferencia De lo que he hecho yo Que ha sido Mantener las habilidades Cambiarlas por reparaciones El T28 No se utiliza En absoluto De la misma forma Que el T25 Así que Estas habilidades Que os estoy dictando Yo Solo sirven Si pensáis Guardaros el T25 Si pensáis Cambiároslo No lo dudéis Enviar la tripulación Al T28 Y darle reparaciones Y esto es lo que da De si El análisis Vamos a echar un vistazo A un replay Bien Aquí estamos en Autovía Y esta batalla Creo que Podrá enseñar Las capacidades A distancia De este vehículo En principio Mi decisión inicial Era ponerme En la línea Esta de árboles Donde van todos Los francotiradores De ambos ejércitos A disparar Todos los tanques Medios Van por aquí A explorar Y a pegarse Entre ellos Y aquí se establecen Líneas de francotiradores Para disparárselos unos A los otros Y matarse mutuamente Mientras los tanques Pesados van a matarse Mutuamente a la ciudad Entonces lo que yo he pensado Es tomar la depresión Que hay entre las vías Que me deja relativamente seguro Tras artillería Y poder disparar Aquí tenemos una 20 Que está explorando Y que me parece Que va a durar muy poquito Porque en general Es mala idea Lanzarse de cabeza A la base enemiga Así que vamos allá Ese disparo Está muy mal calculado La artillería falla Por nada Y conseguimos Un amorrac De 8 puntos de daño Gracias Bueno Como decía Mi intención Es ponerme A larga distancia En esta depresión De las vías Y aquí Buscar disparos A A los enemigos Que cruzarán Precisamente Esta zona de aquí Como ese tanque medio ruso Que acaba de escaparse Pero que parece Que se ha echado por atrás Así que le vamos a chequear Con un buen proyectil Y el segundo No vamos a llegar a tiempo Y se escapará Lástima En estos momentos Estoy pensando Que nuestro tanque medio No está detectando A nadie aquí aún Con lo que hay que decir Que los tanques Pasados enemigos Están subiendo Ahí están Así que vamos a tomar La segunda posición De combate A larga distancia Tenemos un VK Que está recibiendo Una paliza Vamos a tomar La segunda posición Que básicamente Es la misma Pero ya fuera De la seguridad De las vías Pero consiguiendo Tiro en el punto De entrada De los tanques Pesados enemigos Todos los tanques Pesados tienen Que pasar por aquí Vemos ahí Un árbol que ha caído No tardará en aparecer El tanque que lo ha tirado Mientras tanto Nuestros chicos pesados Ya están en la ciudad Preparados para defenderse Y oh Ese era un tipo Muy escurridizo Un T-29 Y ese disparo Lo único que ha hecho Ha sido romper las rugas Lástima Bueno Ahí tenemos más gente El VK Ese disparo Ha ido bajo Bueno Un T-34 Ese disparo Ha ido bajo También por lo visto Bueno Ahí viene un Love Vamos allá Y otro T-34 Y ese disparo Ha ido no sé dónde El Love Se ha tirado para atrás El T-34 delante Y el disparo No ha ido a ningún sitio Madre mía Ahí está Menos mal Daño Un buen atirar de daño 350 Lo veía Se escapará Hacia la ciudad Y lo que hubiese podido ser Fácilmente Más de mil puntos de daño Se han conlimitado A 300 Pero bueno Es lo que hay Esa torreta del VK Realmente es solo un mal disparo Nunca vamos a perforar En la torreta del VK Pero Este T-34 Decide ofrecernos Un sublateral O sea que agradecemos Con un disparo Y entonces se vuelve a esconder Y ahí va el T-29 Se escapa No es uno en T-34 Ese es el T-29 Y acabamos con él Muy bien Perfecto 1200 de daño No está nada mal Pero podrían ser fácilmente 2000 puntos de daño Pero bueno Ahora lo que toca es acabar De cerrar la trampa Avanzaremos un poco más Para rematar a los pesados Que queden en la ciudad Con fuego más preciso Ajá Ahí tenemos un IS Perfecto Y ¿Qué más hay por ahí? ¿Un Lobe es eso? Sí, el Lobe Ahí está Ese disparo está mal apuntado Además ha ido bajo Ya habéis visto Que el disparo del Lobe No ha tenido ningún problema En apuntar un segundo Y conseguir daño Es Es lo que tiene A la madura este tanque Bueno Ahora mismo veo Que las fuerzas enémicas Se han reducido a un Lobe Y aquí hay un T-34 Que ha desaparecido Ahí está El T-34 otra vez Que se siente Obviamente muy seguro Porque no tiene nadie Corriendo la calle Del fondo Para atacarle por detrás Y nosotros le vamos a demostrar Que Un pequeño antitanque Móvil Puede aparecer detrás suyo Y amargarle el día Como es el caso Ahora disparo en movimiento Y ese ha sido un mal No ha sido un mal disparo Pero Ha ido alto La torreta La parte 3 De la torreta del T-34 Es invulnerable Bueno, no invulnerable Pero es muy densa Pero no pasa nada Tenemos un buen ratio De fuego Para disparar Y bajarle la vida Al tanque Intentando provocarle Un incendio Pero parece que No tenemos suerte Vamos a enchufarle otro Y obviamente Un compañero acaba con él Y básicamente Ya podemos asaltar La base enemiga La ciudad está limpia Como he dicho Este combate de aquí Generalmente no lleva a nada Habrán dos o tres bajas Por bando Pero aquí Difícilmente se decía La partida Casi siempre es en la ciudad Y casi siempre es a favor Del equipo que despliega Del norte Porque sencillamente Tiene cobertura Mientras que estos tíos de aquí Es mucho más fácil Esconderse de estos tíos Por cierto Aquí veis la velocidad en bajada Fácil llegar Los 70 km por hora Y ahora que estamos en llano 50, 60 Sin problema Aquí tenemos una artillería Que ha decidido Ponerse a tiro para morir Gracias A todo esto Llevamos ya tres bajas Y 2.500 puntos de daño No está nada mal Uno de los supervivientes Del combate del norte La MX Está cerrando El mapa Por la parte superior Ahí tenemos Un BK alemán Al que podemos conseguir Un buen disparo lateral Consigimos un rebote Y hoy Ostras Todo mal asunto Te han roto El depósito de munición Bueno En fin Sigamos Bueno Básicamente Sigamos Solo Al enemigo Solo le queda Un M44 Y el anticarro O sea que Tampoco habrá Mucho que Ver aquí Acabemos de rastrear La base Como digo Veis la movilidad Aquí Vamos a 40 por hora Sin ningún problema En terrero irregular El sucio No ha sido descubierto Yo me vuelo Que la artillería Tiene que estar por aquí Y efectivamente Ahí está la artillería Aquí lo que ha pasado Es que la artillería De disparado Me ha roto la oruga Y me ha desviado Un poco a la derecha Con lo que Mi apuntado automático Que había puesto aquí Al sobre el objetivo Porque es enorme Se ha ido a la derecha En el momento de disparar Y se ha perdido el disparo Mala suerte No voy a gastar El kit de reparación Para buscar un antitanque Que está medio muerto Bueno No está medio muerto Pero lo estará enseguida Rodeado por todas partes Parece que está dando Más batalla De lo que me esperaba Vamos chavales Son un antitanque Tío en 7 Vaya por dios Ha acabado con él Pues esto hubiese podido ser Fácilmente una batalla De as de batalla Pero Por una cosa o por otra Entre las malas tiradas Al principio Bueno malas tiradas Malos disparos Al principio La artillería Y el VK Al final que le han reventado El depósito de munición Tres bajas Pero bueno Total 2500 puntos de daño Que no está nada mal Bueno Y de lo que sería Un emparejamiento Bastante estándar A El peor emparejamiento Que puede ver El T-25 Lleno de tanques Peligrosísimos Tres tier 9 por bando Un puñado bien grande De tier 8 Y unos cuantos Tier 7 No veréis peor Emparejamiento Que este Así que Obviamente Como con la mayoría De los tanques Toca tomar segunda línea No voy a irme A la colina Donde normalmente Iría con un tanque Del mismo tier Con un OVCHEC 704 No tendría ningún problema En empezar a subir esta colina Pero Soy tier 7 No soy Ni de lejos El pez gordo En esta partida Así que No lo tomaremos Con calma Y usaremos el tanque A larga distancia Que es nuestra única opción De sobrevivir A todo esto Veis que el tanque No tiene ningún problema Mantener el ritmo Con los tanques más rápidos De nuestro ejército Los franceses Los tanques medios La movilidad No es un problema En este tanque Así que Tomemos posiciones Tras cobertura Que no nos vean Y este Panther 2 Va a hacer un buen 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 trabajo Descubriendo al enemigo En la colina Este Panther 2 No es tonto No señor Tengo que esperar un poco Tiene que llegar arriba El Panther 2 Ahí tenemos un KOB4 Con el que nos podemos entretener Mientras el Panther 2 Detecta a la gente Que está en la colina Esta colina Siempre tendrá gente Del equipo que despliegue aquí Porque están más cerca O sea Siempre, siempre, siempre Siempre Habrá alguien del ejército enemigo aquí Para ser descubierto Entonces Para mí Siempre tiene sentido Aunque sea encuentro Ir a tomar esta colina Y efectivamente Allí tenemos ¿Qué es eso? Un IS Del que solo vemos La cúpula El disparo ha ido Totalmente desviado Realmente teníamos Pocas opciones De alcanzarle Este disparo Ha ido un poco A la izquierda Con lo que hemos fallado El punto débil Que es la cúpula Y tenemos un T71 Que nos puede arruinar La partida Si nos acerca mucho Y nos detecta Allí arriba Hay un VK También Al que parece Parece que ha decidido Sacar El morrico Por la derecha Con lo que le podemos Perforar el lateral A la que lo volvemos a ver Fijaos que nuestro Panther 2 No es tonto Y se queda en la base De la cuesta En media cuesta Perdón Para sacar la cabeza Descubrir a la gente Y volver a esconderse De momento Su exploración No ha sido muy efectiva Por culpa nuestra Y porque el IES Lo ha hecho bastante bien Pero esto está A punta de especial Ahí tenemos Un T25 Precisamente Que parece que No tiene muy claro Que hacer Una partida Y tiene 9 Ese disparo Ha ido bajo A pesar de que tenía La torreta girada Ha ido bajo Y ahora si Ajuntamos a la parte baja Del Chasis Y el tanque muere Antes de que vamos a hacer nada ¿Y eso qué es? ¿Un tanque alemán? ¿Un Tiger 2? ¿No qué es eso? No Ahí está un STI T109 Ese tanque es muy duro Pocas opciones Tenemos con ese tanque Ni al lateral De la torreta Le podemos hacer daño De forma fiable Ahí está Y los puntos débiles De la torreta Del ST1 Son muy difíciles De alcanzar Complicado Así que busquemos Objetivos más Blanditos Esperemos Como un autocargador Americano Fantástico Ese tío No sabe dónde Se ha metido Adiós al T-69 Un Tiger 8 fuera Y mientras Al tanque francés Le han descubierto A nosotros no ¿Por qué? Porque nuestro factor De camuflaje Es muchísimo más alto Que el de nuestro compañero Por eso le han disparado Y nosotros no Estamos con nuestro compañero T25 Y el ST1 Sigue ahí arriba Impasible No ha sido Ni un punto de daño Otro rebote Es muy difícil Y sobre todo A larga distancia Ese tanque Es casi inalcanzable Para nosotros Pero un Tiger 2 Por la otra parte Y sobre todo Si nos da el lateral De la torreta Es bastante más asequible Ya estáis viendo El trabajo Que está haciendo El Panther Descubriendo A los enemigos De lo cual Nosotros tomamos Ventaja Claro Ahí vuelve el ST1 Que se está cubriendo Ese tío Bueno Se está cubriendo De nosotros Con el chasis De su compañero muerto Y está machacando A los tíos Que están Abajo de la meseta Ese tío sabe Lo que hace también En cambio El Tiger 2 No tiene muy claro Dónde meterse Desde luego Con la muerte De tanques enemigos Que hemos provocado En la meseta Aparte de ganar Ventaja Para nuestro equipo Hemos eliminado Mucho fuego De su presión Que podría poner Mucha presión Desde la meseta Hacia la llanura Y hacia nuestra base De tiradores Claro Ahí está otra vez El Tiger 2 Buscamos el lateral Pero la recarga No llega a tiempo Lástima ¿Y eso qué es? Es un T29 Que se ha vuelto Demasiado valiente Acaban con él Perfectamente Y el Tiger 2 Se está arriesgando Demasiado para Catar al Panther Y tomamos ventaja De ello El ST1 Sigue impasible No Ha recibido daño Ha recibido daño Pero ya veis Me está ofreciendo El lateral De la torreta Y no hay manera Hacerle daño A esa bestia Esa bala Ha ido al mantelete También Pero bueno Es disparar Por disparar Realmente No tiene mucho sentido Intentar hacerle daño En el ST1 Desde esa distancia Si no saca Si no saca La panza Si no sale mucho más fuera No me ofrece puntos débiles A los que disparar Y finalmente El ST1 Da con nuestro Panther Fijaos La bala de lleno En el lateral De la torreta Y ninguna Rebotada Para ese tío Va a hacer falta Fuego pesado Realmente Él está en su posición ideal Es decir Saca prácticamente Solo la torreta Puede intercambiar Disparos En ventaja Porque solo saca La torreta Pero está tan abrumado Está tan abrumado Numéricamente Que No puede Defenderse Disparos De todas las direcciones Ahora mismo Está recibiendo Disparos De este T32 Desde el sur Con lo que Ya tiene que adoptar Una posición Totalmente defensiva Y nuestro autocargado Francés Acaba con él Y Solo nos queda ¿Qué es eso? Ah Un T25 Bueno No No sé De dónde ha salido Ahí estaba Escondido Vamos a hacer esto Un poco Ya no podemos hacer nada Aquí no le vamos a alcanzar Menos si un francés Se ha puesto Alante nuestro Ahí está El T32 Acaba con él Y ya veis Partida de T32 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 Que tiene un cañón De tanque medio Y el resto Son tanques medios Y tiene dos KV-1S Y prácticamente ya está Es decir Enfrente no voy a tener enemigos Que sean especialmente resistentes A mis disparos Con lo que me puedo permitir El lujo De lanzarme al ataque Como si fuese Yo que sé Pues un antitanque inglés Por ejemplo O uno de los rusos Con los cañones Abrumadores Que poseen Realmente Esta partida También era un poco Experimento Para ver Cómo podía rendir Este tanque En este tipo De condiciones Pero bueno Veis lo que os decía La velocidad Al subir la colina 20-22 km por hora Está muy bien La verdad Sobre todo Comparado con Según qué vehículos Y no os digo Ya lo que cuesta Creo que el T28 No puede subir Esta cuesta Cae para abajo Bueno A todo esto Aquí tenemos Un T34 Aquí le hemos puesto Un buen disparo Prácticamente sin apuntar Este segundo disparo Falla Y veo que SKV-1S Básicamente ha desaparecido Así que podemos Seguir centrándonos En el T34 Que se está escondiendo Tras el edificio Maniobra inteligente Sobre todo Echándose encima Cuatro tanques enemigos Otro disparo Le incendiamos el motor Veamos Echándose encima Este tío Que no se escape Pero se escapó Pero lamentablemente Se ha escapado Hacia el otro lado Donde estaba Aterrando nuestro ejército Hemos tomado la colina Bueno La estamos acabando de tomar Queda un KV-1S Y poca cosa más Perforamos sin problemas El KV-1S Es lo que os digo Este planteamiento Ahí está Otro T25 Uno como nosotros Este planteamiento Lo llevo a cabo Porque analizo El ejército Que se ve Con los que nos enfrentamos Y veo que No hay un T29 No hay Tigers No... No hay ningún I-S Entonces sé que podemos jugar De forma agresiva Y tomar la colina Ahí va el Black Prime ¿Eso qué era? ¿Un Panther? Un Panther Pero fallamos Conseguimos un rebote Que no está nada mal Y vamos allá Torreta del Panther No hace falta apuntar También contra el Panther Pero nos da poco objetivo Al que impactar Otro buen impacto Y nuestra artillería Acaba con él Y ahora sí que prácticamente Hemos tomado la colina Solo queda el anticarro americano Que parece que nos va a dar El tiempo suficiente Para apuntar Y acabar con él Fantástico Bueno Básicamente Ya podéis haceros una idea De cómo va a acabar esto Hemos tomado la colina La batalla en el sur La hemos ganado también Solo hay un tío Que no va a durar mucho Nuestro ejército Se está echando de encima De forma bastante agresiva Así que solo toca bajar Y limpiar la artillería Y los cuatro Camperos Que queden por ahí escondidos Ahí tenemos un Jack Panther Al que parece Que no le vaya a prestar atención Ah, un Panther M10 No sé qué pasa Con los FPS En estos replays Ajá Le hemos hecho daño Y además le hemos roto Las orugas Fenomenal Yo sigo buscando la artillería Que sé que tiene que estar por aquí Pero Este Jack Panther Y un Churchill El Churchill no es tan problemático Sobre todo de esa distancia Pero Fuerte de juego Ahora vamos a por el Jack Panther Y acabaremos ya de limpiar todo esto Que tiene que estar por aquí escondido ¿Dónde está el Jack Panther? Ah Ah, eso es el Jack Panther Ah No Estoy condenado Conseguimos un impacto En lo del Jack Panther Pero El Jack Panther Nos aprovecha la trasera Nos deja hechos polvos Y a pesar de que intentamos escapar El Jack Panther Con su último disparo Su último hálito de vida Ha acabado con nosotros Pero bueno Ya habéis visto 3000 puntos de daño En una Yo Es el tipo de partidas Que a mi me gusta jugar Estoy muy acostumbrado a los rusos Muy agresiva Mucha distancia recorrida Subir Bajar Lanzarnos a cuerpo a cuerpo No es el ambiente natural De este tanque No lo es Y no sé que estáis viendo aquí la cámara No es el hábito natural De este tanque Pero Ya veis que Sobre todo con emparejamientos Tan 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 específicos Puede Puede hacerse funcionar De hecho Hemos sido nosotros Los que hemos liderado El ataque El ataque al A la base enemiga Lo que pasa es que Ahí no he tomado buenas decisiones Si me iba a enfrentar al Jack Panther Tenía que luchar contra el Jack Panther Si se ha pintado antes el Jack Panther Tendría que haberle ignorado Pero bueno Ya es igual El resultado final ha sido que Yo he acabado muerto Pero Hemos machacado al enemigo Bueno Aquí estamos El Lifehawks Es una batalla antigua Así que he tenido que usar un programa Que se llama Replay Companion Para ejecutar replays antiguos Tiene obviamente No es un programa Que esté oficialmente Apoyado por Wargaming Con lo que tiene sus limitaciones Está en alemán Las voces de los tanques Son en alemán Y a veces Le da unos bajones De FPS Bastante importantes Aún más Si tengo la grabadora puesta Pero Esta batalla Es bastante completa Así que Intentaré Cuando hayan los bajones De FPS Intentaré explicaros Que es lo que está pasando De momento Vamos a la zona de francotiradores Como sabemos aquí Que cubrimos a la ciudad Y detectamos Un tanque ligero En medio del Charco Que básicamente Ha ido ahí a morir Así que Quitada esa molestia Y nuestro explorador También ha ido a morir Quitada esa molestia Podemos centrarnos en Buscar enemigos Que se pasen Por delante nuestro Básicamente Lo que tenemos que hacer Es esperar a que Nuestros chicos Empiecen a tomar Las calles de la ciudad Con lo que nos descubrirán A los enemigos Que estén avanzando Por aquí Obviamente Este SU-122 Ha decidido tomar La misma decisión Y ahí tenemos El primer enemigo Que es eso Un I-S Que está cubierto Ha ido a ser un T-150 Un buen disparo T-127 Prácticamente le quita Un tercio De la salud al tanque Más del tercio No, un tercio Como han tardado Tanto en tomar la ciudad Hemos perdido La oportunidad De disparar A varios objetivos Que avanzaban Al descubierto Pero bueno Ahí hay otro I-S Eso es un Tiger Vamos allá A ver si conseguimos algo Pero Ese I-S Nos ofrece Muy poco objetivo Al que disparar En cambio El T-150 Decide volver a salir Con lo que Le vamos a chequear Con un buen disparo Que falla estrepitosamente Pero parece que Ha decidido quedarse aquí Y oh Nuestro La roto de las orugas Y nosotros Acabamos con él Ahí está el I-S Que nos da El lateral de la torreta Ahí está Y oh Hemos dado al mantelé De mala suerte Bueno Queremos allí Oh Un ARL Pobrecillo Vamos a sacarlo De su miseria Mitad de la salud Fuera de un disparo Y ahí está El ARL muerto Donde debe estar Que el chico Sigue entrenándose Porque Menuda joya Ahí está el I-S Otra vez Que no se decida Salir Y nos da tiro ¿Y eso qué es? Vaya Es igual Otra vez el I-S Vamos allá Disparo a los orugas A ver si se está quieto Pero Fallamos Realmente Si I-S Parece que esté centrado En el tanque medio Que tenemos aquí En el pueblecito Mientras hay Cuatro tanques pesados En varias direcciones Dirigiendo social Pero bueno Ahí no vamos a tener tiro nunca Y en este momento Entiendo de que la ciudad La vamos a tomar Porque Tenemos superioridad numérica La artillería está cerca Un cazacarros Cuatro pesados Mientras que Nuestro único pesado En el flanco sur Está a punto de caer Ante los enemigos Así que Tenemos que Tomar cartas En el asunto Y Ir a ayudar Acaba de caer Uno de nuestros ligeros Ese tío El M10 No Si el M10 Está básicamente El solito Acabando con Todo nuestro Blanco sur Así que Se ha cargado El T29 Así que Tendremos que tomar medidas Y aquí es lo que decía Combinamos La Función de francotirador Con la función Tanque de asalto Tenemos que reducir Estos tíos de aquí Ese es el tío más peligroso El M10 A ver si nos dará tiempo Recargar Vamos, vamos Se va a escapar Se va a escapar Seguro Adiós Lástima De hecho No sé cómo un panter Ha podido arratarnos Un disparo Pero bueno Mientras el otro panter Cae miserablemente Y Ahí tenemos otra vez Ese peligrosísimo M10 Ese es un buen disparo Se lo va a pensar Dos veces Antes de volver a subir Básicamente Con mantener No hace falta ir a luchar Al cuerpo a cuerpo Con ese panter Con mantenerlo a raya Nuestros chicos en el norte Acabarán con la resistencia Y tomarán la base Y hay un Churchill Que no ha sido un detectado En ningún sitio ¿Cómo se ha colado Y un Churchill? Está allá abajo Y no lo he visto yo Bueno Acabamos con el panter Que es nuestra principal preocupación Pues no Parece que Tendremos que ir a por el Churchill Que la habíamos descubierto Por aquí Ahí está Volto a aparecer De hecho Aquí estoy jugando Un poco entre dos fuegos Ese es el tío peligroso Pero el Churchill Tiene la posición Ventajosa Para atacarme Pero el peligroso El peligroso De verdad Es el panter Ese tío Tengo que sacarlo De circulación Como sea Su cañón no pega Pero Si se ha cargado Seis tanques enemigos No es por nada Tiene que estar escondido Por aquí Aquí está Ahí está Fenomenal Fuera el tío más peligroso El objetivo enemigo Y ahora el Churchill Ahí en medio De agua Embarrada Prácticamente No representa Ninguna amenaza Bueno Pues si se esconde No voy a ser yo Que le persiga Prefiero que nuestros chicos Me echen un cable No quiero morir Obviamente El que acabamos de matar Se queja de Es su birria de equipo Supongo No entiendo nada Lo que ha dicho Pero me lo puedo imaginar Cuando tiene seis bajas Y mueren miserablemente Solo Es porque Tu equipo Es lamentable Y bueno Ahí tenemos al Churchill Que se entretene a disparar A nuestro amigo tanque pesado Con lo que nosotros De hecho no es un Churchill Es un Black Prime Ah bueno No se acaba de disparar Pueden volver a dispararle 11 puntos de daño Le he hecho nuestra artillería Bravo Si me ofreces Un blindaje en plan No tendré problemas En perforárselo Una vez y otra Y ahora El tiro letal Fantástico A pesar de que Ese tanque pesado Ibas a quitarnos la muerte Y aquí tenemos As de batalla Pues echemos un vistazo A los resultados De la batalla Tenemos aquí 43.000 créditos 3.000 y pico 3.300 de experiencia Con nuestra insignia Desde batalla Las seis muertes Curiosamente Las seis muertes Tres han sido En modo Digamos Cazatanques Camuflado El AMX El T-150 Y el RL Y las tres últimas Han sido en modo Cazatanques de asalto Es decir Estilo ruso Y estilo americano A la vez Pero bueno Si lo miramos En los números Lo que serían Los números puros Pues 2.599 de daño 6 muertos Y 1.098 de experiencia Que está muy bien Este KV-1S Se ha salido La verdad 2.500 Para un T-6 No está nada mal Y pues 19 disparos 15 impactos 12 penetraciones Son los números Que cabe esperar Con este cañón Impactaréis un 70 80% De los disparos Que efectuéis Y la mayoría Contra T-7 La mayoría La mayoría Penetrarán Para hacer un buen daño 2.600 No está nada mal Y el tema económico Curiosamente también 1.020 puntos de daño Reflejado Que no está nada mal Tampoco Y el tema económico Ya aquí En los dos tiers Ya saben cuál es la historia Sin cuenta premium Y hubiésemos sacado De beneficio 4.000 créditos ¿Por qué? Porque 19 proyectiles Cuestan 19.000 créditos Es mucho dinero Es munición cara Ya que hace mucho daño Es lo que cabe esperar Con cuenta premium Pues la situación Se arregla un poco Pero ya veis Que no es para tirar cohetes Estos taques Se tienen que mantener Necesariamente Con taques tier 5 y 6 Porque si no Los números No van a cuadrar Pero en fin Una buena batalla Enfrentado a varias Situaciones de combate En la que nos hemos tenido Que adaptar Y lo hemos hecho Más que bien Bueno Ya hemos visto las partidas Hemos visto la capacidad De este tanque Para disparar Para soltar disparos Uno tras otro En posición defensiva En posición cubierta Es Muy cómodo de utilizar Esta velocidad de apuntado Realmente ayuda mucho Y habéis visto Que cuando hace falta Tomar la delantera Porque nuestro Nuestro ejército Decide que lo mejor Es que se tras una piedra Cuando prácticamente No hay enemigo enfrente Es capaz de tomar La iniciativa No tiene puntos débiles Tampoco tiene Aparte de la velocidad De apuntado Y la movilidad Tampoco tiene Grandes puntos fuertes Pero le he encontrado Un antitanque Muy agradable De llevar Quizá más adelante Cuando haya llegado Al final de la cadena Los antitanques americanos Quizá lo recupere Pero de momento Este antitanque Lo vendo Ha sido un buen vehículo Ha hecho su trabajo Desgraciadamente Como he dicho Al principio No se parece Ni a su predecesor Ni a su sucesor En cuanto a forma De utilizarlo Pero el vehículo En sí Está bien Es un buen paquete En general No Pocas cosas malas Se pueden decir De este vehículo Pero Lo siento amigo 520 910 Ala Adiós Bueno Pues esto es lo que he dado Si el análisis Espero que os haya sido útil Hasta la próxima